Familiares de detenidos en las protestas por la cuestionada reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaron el martes violaciones de derechos humanos. En el occidental estado Lara reclamaron un régimen de visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos en la cárcel de máxima seguridad Tocuyito, ubicada a 177 kilómetros de esos lugares de residencia. Nos permitieron una única visita de 40 minutos y de verdad que para mí en este caso fue bastante deprimente, incómodo porque desde que entramos pues vimos a los oficiales encapuchados, ellos estaban con la cara tapada, no tenían un nombre, una identificación, nada que dijeran, solo apodos. Pasé a ver a mi esposo y él se veía como cabizbajo, deprimido, aparte de muy exageradamente delgado, peludo, se veía muy descuidado. El viernes la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los detenidos reciben una alimentación deficiente. Las manifestaciones postelectorales dejaron 27 muertos, dos de ellos militares, además de casi 200 heridos y más de 2.400 arrestados, incluidos 164 adolescentes, de los cuales 67 permanecen detenidos.